Yo creo que el carnicero os lo va a deshuesar en casa sin problema. Pero los que no sepáis, pues muy fácil. Yo lo que suelo hacer, aquí. Aquí veis que hay como esta telilla que tiene aquí, entre la pechuga y los muslos. Pues aquí hago así y le digo, ¿por dónde te corto? Dímelo tu pollo, dímelo. ¿Por dónde? Mira, por aquí, por aquí mismo. Ah, venga, pues por ahí te corto. Y cortamos por ahí. Y por el otro muslo, contra muslo en este caso, hacemos lo mismo. Sale aquí el hueso, ¿lo veis? Aquí sale, pues justo donde acaba el hueso. Ahí pongo el cuchillo. Pero insisto, se lo pedís al carnicero y os lo hace. Y esto, que normalmente muchas veces se tira, para nada. Le quitamos la grasita y sobre todo, ¿veis? Aquí tiene el pollo, el culete. Se lo quitamos y esto, caparazón, lo guardo. Porque lo vamos a utilizar, ahora lo voy a lavar bien, también esa parte y este caparazón que vamos a sacar de aquí. Quito las alitas, que las alitas las podéis quitar ahora o cuando sacamos la pechuga. Es lo mismo y entonces la pechuga, por ejemplo, tiene como un cartílago, que se me va el pollo fuera, tiene un cartílago aquí en medio. Ese cartílago lo vamos a dejar, cortamos pegadito al cartílago y lo que queremos es sacar la carne. Este huesito que tiene aquí, hay que tener cuidado con él. Aquí. Y saco la otra pechuguita. Aquí tenemos la otra pechuga, la saco con el ala incluida. Y aquí aparece, ¿veis? Estos dos cartílagos, como esta especie de cartílago que tiene aquí, con huesitos. Eso se queda ahí en ese lado. El alita por aquí. Enrique, ahí vas. Y esto, ¿qué hacemos? ¿Caparazón? Pues para el caldo. Nos venimos. Siempre me gusta enjuagarlo un poco. ¡Suscríbete!